Gracias por ver el video. Nos queda mucho tiempo más, no quiero perder lo que queda, seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor, no quiero perder lo que queda, y más y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más y más allá, a través de la gran oscuridad, y más y más allá. 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 Regresemos de número, solo en nubes horizontes Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda, seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor, no quiero perder lo que queda Y más y más allá, a través de la gran oscuridad hasta que me conviertes La Biblia, la Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, la Biblia La Biblia, 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 la Biblia